Hola a todos, soy Patricia González y voy a ser vuestra profesora del módulo de sistemas de gestión de la calidad del máster de logística. En este módulo vais a conocer el concepto de la calidad y cuál ha sido la evolución histórica de este término a lo largo de los años. También aprenderéis cuáles son los requisitos a tener en cuenta para el diseño, el desarrollo, la implementación y la certificación de un sistema de gestión basado en procesos y que tiene como objetivo fundamental esa calidad, ese cumplimiento de requisitos y la satisfacción del cliente y la mejora continua. En el primer apartado veremos ese término de calidad y las definiciones que ha ido alcanzando a lo largo de la historia pasando desde el control de calidad al aseguramiento de la calidad y el control total de la calidad. En el apartado 2 nos centraremos en ver la relación y la aportación de esa calidad en el sector de la logística y aprenderemos a diseñar, a implantar y a certificar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 como referencia. Por último veremos los conceptos de acreditación y certificación como paso final de ese proceso de diseño, implantación y sistema de gestión y por el cual conseguiremos el certificado que avale que lo hemos realizado y lo hemos realizado correctamente.